Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a este plan de 21 días para lograr ese abdomen súper plano y súper fuerte. Y es probable que tú tengas ese problema de la barriguita de abajo que no te gusta. Bueno, hoy vamos a atacar ese problema, así que vamos a no perder tiempo y comenzar ya. Y ya nuestro tiempo está corriendo. Vamos al piso, a nuestro mat. A mí me gusta colocar las manos debajo de mis glúteos para que se me haga más sencillo. Vamos a poner la espalda recta acá y en 45 grados vamos a empezar a hacer una tijera. Llegamos casi abajo y volvemos a subir. Esto lo vamos a hacer por 20 segundos. Y ahora vamos con nuestros pies a 45 grados y bajamos. Abrimos. 45 grados y abrimos abajo. 45 grados y abrimos abajo. 10 segundos más. Las piernas recticas. Bien. No subas más de 45. Mantente en tensión. Nos volteamos en Plank Position y vamos con nuestra rodilla al centro. ¿Ok? 20 segundos. Bien. Vamos nuevamente. Acá nos apoyamos en nuestros codos y vamos a elevar las dos piernas y subimos una. ¿Ok? A 45 grados. Esperamos que llegue acá y subimos la otra. Bien. Llega una y se va la otra. Pierna recta. Lo más recta posible. Bien. Bien. Ya casi. Bien. Bien. Volvemos otra vez. Ponemos nuestras manos abajo. Nuestra segunda repetición. 45 grados. Y empezamos a bajar. Y subimos. Bajamos. Está durísimo. Bien. Subes. Y bajas. Bien. Ahora vamos a volver a hacer. Ajá. El que a 45 grados abajo. Abrimos. Vamos. Dos. Bien. Tres. Baja controlado. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Muy bien. Estamos haciéndolo muy bien, gente. Muy bien. Duele horrible, pero no importa. Porque vamos a ver unos resultados espectaculares. Entonces, volvemos. Plank. Y al pecho. Controlado. Ese abdomen. No que no subas. Tú no subes ese glúteo. Quédate ahí. Abdomen comprometido. Y rodilla al pecho. Muy bien. Muy bien. Una vez más. Apoyados en nuestros codos. Vamos a elevar nuestros dos pies. Y subimos uno. 45 grados. Llega uno. Y se va. Si es muy difícil, puedes apoyarlo. Y en el momento que el otro llega, pues se va el otro. Pero vas a ver más resultados si elevas los dos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a estirar un poquito ese abdomen. Y vamos atrás. Último. Subes. Y bajas. Subimos. Y bajamos. Aguanta. Muy bien. Ay, qué duro estuvo. Ok. Vamos. 45 grados. Y listos. Vamos. Abajo. Y abrimos. 45 grados. Bajamos. Y abrimos. No toques el piso. Está durísimo este. Sube. Tú puedes. Una más. Muy bien. Abre. Listo. Vamos con plank. Y aquí, en una posición súper comprometida con el abdomen. Vamos. Cierra con fuerza. Bien. Bien. Súper. Ya estamos por terminar. Muy bien. Apoyados en nuestros codos. Y elevamos los dos. Últimos 20 segundos. Vamos. Sube con fuerza. No pares. Bien. Dios mío. Qué duro estuvo esto. Pero lo terminamos. No paraste. Y eso es lo más importante. Te mantuviste comprometido contigo. Conmigo. Y con este reto. Gracias por subir conmigo. Esos resultados se deben ver espectaculares. Muero por ver tú antes y después. Gracias por estar aquí. Si te gustó, dale like. Si tienes opiniones o preguntas, las puedes dejar abajo en la cajita de comentarios. Y por supuesto, para apoyarme, suscríbete a mi canal. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!